Estuvimos en la socialización de la segunda etapa del proyecto Mejor Agro con los municipios pertenecientes a la región Alaguas, Porcenús y Valles de San Nicolás, proyecto con el que buscamos incrementar el porcentaje de aprovechamiento de residuos orgánicos en la región. ¿Recuerdan la boa que llegó a nuestro hogar de paso porque una persona la lastimó accidentalmente mientras guadañaba su finca? Les queremos contar que su proceso de recuperación va muy bien, después de los tratamientos de nuestro equipo de fauna ha mostrado una notable mejoría. Esta semana estuvimos con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca revisando las alianzas para uso adecuado y conservación del recurso hidrobiológico en nuestro territorio. Guatapé fue el escenario donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Antioquia y Cornare dieron inicio a la siembra de los 8.800 árboles nativos que se plantarán en todo el departamento como parte de la compensación de la huella de carbono generada en Bioexpo 2021. En el Día del Periodista estuvimos reunidos homenajeando a los amigos de la región que se dedican a la valiosa labor de informar y educar a través de la creación de contenido veraz y objetivo. Presentamos la herramienta para el monitoreo, reporte y verificación de gestión del cambio climático y en el lanzamiento de la revista de las empresas del Oriente Antioqueño y su apuesta por el desarrollo sostenible, un reconocimiento a 15 empresas de la región. Durante las últimas semanas en diferentes regiones del país, como la Orinoquía, el pie de Monte Amazónico y el Caribe, se han registrado incendios de cobertura vegetal, los cuales han logrado alterar la calidad del aire en el Oriente Antioqueño.